muy buenos días mi gente good morning good morning all my people this is aventurate con antonio el salvador estamos hoy día disfrutando de un cálido y caluroso día en playa san diego estamos aquí en un rancho privado les voy a enseñar cómo es el rancho y espero les guste es un vídeo para que ustedes vean cómo es para allá es para yendo esta es la segunda la segunda línea está la primera que es la que está más cerca a la playa para este lado está la segunda línea y la tercera línea está hacia el otro costado entonces aquí andamos gente esta línea y si usted se va por aquí hasta allá es para ir a la bucana y este otro que para allá es saliendo o entrando desde el de de la entrada principal así que buenos días buenos días así que aquí andamos y espero les guste el vídeo allá andan unos cuantos turistas buscando dónde bañarse y como les digo estamos aquí mi mente les voy a enseñar estamos en un balneario es como un rancho privado miren los palos esos que han puesto aquí y el rancho se llama rancho los dos potrillos bien gente que chulada de rancho miren tiene esos árboles bien hermosos que se van creciendo y creciendo hacia arriba ya casi llegan al copo miren allá está el palo de coco hay muchos palos de coco aquí hay palo de mango creo también y como les digo este lugar está bonito para venirse es menos turístico pero la gente viene para acá a buscar rancho así que de un solo de entrada les voy a enseñar les voy a decir cuánto cuesta si usted viene en tiempo de en tiempo de ahorita de fiesta de fiesta va como hoy estamos en las fiestas de agosto es una semana de agosto que la gente está sin trabajar y vienen a pasear aquí así que el costo viene saliendo de 150 150 el día empezando de 7 a salir a las 4 creo a las 5 por ahí y si ustedes quieren el día de la noche eso viene siendo creo que las 24 horas creo que está como 300 dólares así que ahí está un así que sigamos viendo y estos son los precios que hay ahorita y cuando es precio que está muerto el tiempo que no hay ningún holiday de ningún festivo salen a creo que salen a cuánto dicen a 125 el día y creo que de noche si 300 siempre así que aquí estamos gente miren gente les mando un saludito de parte mía aquí está momento disfrutando de un buen día en playa san diego las mejores playas que hay aquí en el puerto de la libertad también y que mucha gente no conoce porque todo mundo va para el tunco para el majaguala y para este lado nadie conoce mucho así que les quiero enseñar el rancho es un rancho muy bello y que lo pueden alquilar ya les dejen los precios allí sólo vean el vídeo desde el principio ahí les va a salir cuánto cuesta bien gente aquí estamos miren qué hermoso no más estela cuando tú empiezas a entrar con los carros hay parqueo bueno para todos los carros miren aquí vamos miren como siempre están los avisos miren para seguridad e higiene no se permite el ingreso de animales a estas instalaciones gracias ok ya saben y les voy a enseñar las piscinas de un solo ya para acá y que vamos a la piscina miren gente tiene hasta tobogán esta es la piscina más grande miren 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 se les voy a un tour y this is a tour i'm going to give it to you guys this is the first pool the first pool and uh and this place the private place uh we come here to rent the rent is like um 150 dollars the day if you want the the day and the night it cost 300 dollars for you but look you can come like a 14 people around here you or your family can come they got to be like 14 or 15 people and look beautiful and look beautiful beautiful and then they had the one for the kids that's in the other side you see and they had those seat in there that you can see dominant those chairs in there and this is the other one but the one i like is this one the one i like is this one does they have a jacuzzi look the jacuzzi with water look look at this man look beautiful so you can sit down there right and when you sit down there look look at that view the view you have when you are in the jacuzzi okay this is a big jacuzzi man look look all right so after this i'm going to show you gonna go you i'm going to show you the place that you can rest you see you can come and bring your food this is the area you can eat food here hey hey this is my my nephew my nephew yeah all there okay i yo me siento i see uh he want me to sit down there so so here we are we are here okay here we are here are the hammocks this is another area for you to refresh yourself if you have a dream of feeling sientes calor puedes venir aquí miren aquí están las caballas están las hamacas so this is like a rest area you feel tired or you want to feel the air fresh air you just come here sit down there and relax you know you can sleep in here too so I want to show you how you can relax around here guys let me see if I can put it here let's see let me see guys let's see if I can put it here so you can see me oh oh my god sorry guys it's not stable oh right here right here it's good this one yeah let me see if I can get you can get me yeah yeah like this yeah right there let me get here look at this one man all right probably you can not see me but look at this one look at this one man it's good it's good guys I can't believe I'm here in this place oh jeez but like I say not everything is like this all right I got to go to work and week and a half so so what we can do you guys you know follow the rules follow the light all right so I hope you like the video guys come on I do this video for you let me show you around why this is a nice place to come this is a nice place to come why because they have a they have a basketball court I think it's a basketball court I think it's a basketball court this is a mango tree while the mangoes they are far away they are not closed most of them they are the other way so you see here we are you can come with your basketball and play basketball here look see all right so here we are so how do you like this place guys beautiful place beautiful see I think this thing it was for I have no idea maybe for for to have cow or for the horse I don't know but look this is one of the I think the the two cows they were supposed to pull this place right here they put it in the neck and then they tell them to run and they run it's an old thing and they had the the rooms around there you see they have one two like three three like three two rooms I think they are yeah two rooms beautiful rooms look and this is and this is the kitchen this is the kitchen I want to show you the kitchen so and they have more monkeys too okay okay so this is the rooms guys let me give you two in the room let me see if they're open they're not open oh they're open they're open look beautiful guys let me see if they have the lights around here I don't see the lights maybe outside okay this is the lights inside guys look that's the the sink for the bathroom they have the shower in there they have the the toilet around here you see that's the toilet look nice look you see that's the shower right there take a good shower and this is one of the rooms look look they have two beds two queen beds queen beds and look you can see oh look they have this for the mosquitoes so you mosquitoes they don't come inside and they're nice window they have long window look wow nice window they have an air conditioner too let me turn on the light here so you can see around they have the air conditioner they have another two another two bed two queen bed two queen side bed so how do you like it it has two dormitories very beautiful we will turn the lights so we don't have to go we are going to use it for a while because when it gets hot when this is a hot day here we gotta you know come inside and relax outside you know I mean oh look if you wanna sit down around here you can come and sit down here and watch a good movie in there look that's the TV on top the chair is over here they have this one there's you sit down there you relax probably you can get sleep in there nice area nice area and like I told you they don't have mango I don't see mangoes here no more and look you can get out here I wanna show you something guys oh my god you're going to say oh look at that so that's the kitchen right there see my cousins my cousins they're cooking right now and I like this I like this table look see this table it's all cement I like this table I don't know who's going to take this table out of there but not me it's a big table heavy and they have this little TV so you can you know hang around that's the big table here that's my family there you know hang around there and I'm going to make a video when we when we take hola di hola si asi ve hola hola eso asi que andamos espero les haya gustado el video en un lugar bien bonito y puedan hacer su fiestecita aquí con su familia pasala bien y que miren ese pájaro que va ahí va ahí va que lo están viendo como les digo aquí bien tranquilo pasa bien bien hola hola asi es asi que andamos en familia todos somos familiares aqui andamos y como les digo pueden venir con familia un grupo de compañeros de trabajo chulada de lugares asi que les digo hasta un nuevo video los voy a dejar con creo que de alla sale mejor esa toma para dejarlos con esa toma épica y que dios me los bendiga no se les olvide darme like suscríbanse y sigan compartiendo mis videos ok los amo mucho hasta un nuevo video y que todo salga bien los dejo con esta toma mi gente esta les va a gustar ok hasta un nuevo video los amo mucho